Hola que tal, hoy empezamos una nueva serie en este canal y va a ser de que voy a leer los mensajes que me vayáis poniendo en facebook por mensaje privado y no se, a lo mejor una vez a la semana, una vez cada dos semanas me meteré en el facebook y empezaré a contestar las preguntas que no sean de trucos como por ejemplo, como hacer bunnyhop, para esto ya hago tutoriales así que aquí contestaré más preguntas que sean rápidas si queréis participar en estos vídeos tan solo me tenéis que enviar la pregunta, me lo mandáis el mensaje por facebook, por mensaje privado y entonces yo ya iré mirando e iré seleccionando las mejores preguntas que vea acordaros de seguirme en facebook, estará por la pantalla el nombre de mi página y así pues podréis participar y podéis saber cuando voy a hacer un vídeo y demás aparte hago bastantes encuestas, hice una encuesta hace muy poco y ponía de que queríais que hiciera más vlogs que a lo mejor vídeos haciendo trucos y es lo que voy a hacer, está bastante bien la idea de ir haciendo vlogs como en plan de respondeos preguntas y bueno, vamos a empezar, a ver, voy a ir mirando, iré haciendo cortes porque no todas las preguntas van a ser pues las que estoy buscando a ver, vale vamos a por la primera pregunta que es de Fabiana Alejandro y es Inglada, ¿cuál es el peso aproximado de tu bike, de tu BMX? pues mi bici más o menos debe pesar unos 12 kilos y medio si queréis saber cuánto es pues el peso ideal yo os aconsejo que miréis que sea de unos 11 kilos 11 y medio más o menos mi bici pesa bastante la verdad, tiene un cuadro bastante pesado pero a mí me gusta así es un poco a gustos vale, a ver, voy a ir mirando más preguntas vale, tengo otra pregunta y es de Piero Valderrama hola bro, mira, estoy empezando a practicar BMX y quisiera saber qué trucos me recomiendas para empezar saludos desde Chile un saludo desde España y a ver, para empezar a practicar es bastante importante aprender bunny porque si no sabes hacer bunny no podrás sacar otros trucos fakey es muy importante, aunque aquí no se necesita bunny pero es muy importante para cuando vayáis a hacer el 180 sobre todo fijaros que lo estáis haciendo del lado normal no de oppo por ejemplo, si tenéis el pie izquierdo delante para saltar pues debéis girar el fakey hacia la derecha y viceversa si tenéis el pie derecho delante o sea, hacia la izquierda es bastante fácil de ver así que te recomiendo que empieces por bunny sobre todo, mejoralo todo lo que puedas al principio fakey, también es muy importante y después ya te recomiendo 180 nollie, también te recomiendo aprender algún green más o menos, ir por esta línea si es green, pues Fibel, que es el más sencillo a mi gusto a ver, voy a ir leyendo más a ver si encuentro alguna pregunta vale, ya he vuelto ya he encontrado otra pregunta que está bastante bien es que me voy encontrando preguntas que a lo mejor son demasiado personales como para ponerlas aquí las voy respondiendo ya que estoy y bueno, ahora tenemos una pregunta de Zekiel Sandoval que he visto bastante interesante hola, mido 1,60 ¿qué medida de cuadro me recomiendas? mucha gente de las que me estaréis viendo debe medir 1,60 más o menos y yo recomiendo un cuadro de 20,5 más o menos 20,5 sería lo ideal 20,6 sería también bueno ya 20,75 a lo mejor se os quedaría un poco grande pero bueno, si tenéis 15 años o así que aún vais a crecer y a ver, un cuadro va a durar bastante pues os podéis pillar ya una de un cuadro de 20,75 y si sois parqueros si no os va de street pues uno un poco más grande tampoco viene mal vamos a buscar otra pregunta vale, ya he encontrado otra pregunta interesante de Malky y es, bueno muy buenos días ¿haces algún otro deporte como para poder levantar lo más posible lo que pueda es la bici? o sea, si hago otro deporte para para pillar más fuerza hombre la verdad es que no lo único que siempre me ha gustado bastante hacer deporte antes de hacer BMX y bueno tampoco te iría mal puedes ir al gimnasio a hacer barras lo que sea que supongo que algo te ayudará a pillar músculo pero no o sea, no es necesario a ver a ver ¿qué más me ha preguntado? algún algún consejo para mejorar Bani pues saltar cajas es lo mejor y otra pregunta si le pongo frenos a la BMX ¿me fastidiará para hacer el manual? no te fastidiará para nada si no es que te toca las pastillas de frenos si te tocan en la rueda es la única cosa que podría pasar para que te perjudicase en el manual y bueno que no podrías montar apenas pero no ningún problema si hay muchos parqueros que usan los frenos para aguantar más el manual yo no sé cómo lo hacen o sea, me lo puedo imaginar pero nunca lo he probado no sé así que no no hay ningún problema puedes ponerte los frenos que no que no hay ningún problema y seguro que haces incluso mejor el manual si los aprendes a usar a ver es que hay también bastantes preguntas repetidas y cuesta un poco encontrar vale a ver esta pregunta de Jorge Alberto oye disculpa ¿recomiendas la marca VG Bikes? pues no sé la verdad es que no la conozco y yo suelo conocer bastantes marcas de BMX y si no la conozco no sé cómo decirlo eso es que no no debe ser muy buena pero vamos a poner en Google ya que estoy VG Bikes así rápido porque tampoco me gusta dar una opinión sin saber sin saber de qué marca se trata y bueno vale ya me he metido en la web y parecen piezas buenas yo pensaba que sería otro tipo de bicis es de México la marca vamos a ver los productos porque creo que esta marca me la han preguntado ya bastantes veces y a ver no me parece mal por lo que estoy viendo de piezas se ve bien la marca no sé si es muy económica porque no me sale nada voy a poner un cuadro mismo a ver cuánto cuánto pesa cuánto vale a ver si me da alguna información a ver 2.500 pesos no sé cuánto es en euros porque en España está el euro pero bueno no se ve mal tampoco no creo que sea una super marca pero puede ser que vaya bien es que cualquier bici para empezar va bien y esta marca se ve buena la verdad no os voy a engañar bueno vamos a buscar otra pregunta es que tengo muchísimas como he estado como un mes sin tener actividad en el canal y sin poderme meter en la página de Facebook pues tengo como 100 o 150 mensajes y me gusta me gusta ir contestando siempre que puedo pero pero no es posible siempre a ver unos tips para el barspin de Alberto Zamora es que ya lo tiro bajando cosas pero no lo agarro antes de caer y el opobar lo agarro por arriba que me recomiendas para mejorar los saludos de Alejandro Zamora bueno aquí no os voy a explicar como hacer el barspin sino unos tips si lo agarras no o sea si lo agarras después de caer eso es porque saltas muy bajo te recomiendo practicarlo en ball darle cada vez más rápido al giro darle darle y sobre todo la mano que lanza en mi caso que es la izquierda en el bar normal tiene que como empujar hacia arriba no como tirar hacia el lado yo lo que hago para que la bici se me mantenga arriba es agarro el manillar salto tiro como hacia arriba con esta forma y este ya va a buscar entonces una vez que ya esta mano agarra o sea la mano que primero agarra el manillar tiene que estirar hacia arriba y luego la otra se vuelve a reincorporar yo lo que hago es eso para el opobar es un poco diferente yo lo tiro con la derecha por lo tanto tiro y la mano la otra en vez de ir por abajo como en el bar normal tiene que ir por arriba entonces tiras esta mano agarra y luego la otra agarra por el otro lado pero todo acordaros que el opobar es al revés la mano tiene que ir por arriba la que va a buscar es un consejo que me dio Carlos de Badalona y me fue muy bien caí el primero opobar ese día a ver es que muchas preguntas son de tips sobre algún truco en concreto y ya os he dicho antes que no me quería enrollar mucho y algunas son repetidas es que ya me han preguntado varias veces que trucos recomiendo para empezar y también bueno muchos mensajes son de saludos pero es que este vídeo quiero que se centre más en responder preguntas a ver una pregunta que se parece bastante a una de antes pero así vuelvo a vuelvo a meterme en el tema que no viene mal de Nico Berti mido 1,75 me vendría bien una BMX con cuadro de 20,5 para Street gracias bueno un saludo Nico y a ver si mides 1,75 una bici de 20,5 podría estar bien la verdad podría estar bastante bien si haces este sobre todo porque cuanto más pequeño es el cuadro más fácil es girar en teoría según lo que tengo escuchado y bueno creo que tiene lógica al menos le veo la lógica si midas 1,75 pues a lo mejor te recomiendo un cuadro como mínimo de 20,6 20,75 20,6 sería un poco un poco mejor y sobre todo si haces Street 20,6 antes de 20,75 vale no sé cuánto tiempo debo llevar ya haciendo las preguntas pero voy a contestar un par y si os gusta la serie sobre todo darle me gusta compartir el vídeo comentarme las opiniones de no a mí yo creo que esto tendría que ser lo otro no sé me he dado cuenta de en este tiempo que he estado inactivo en el canal tenía muchísimos comentarios en muchos vídeos y me ha sorprendido bastante porque veo que alrededor de mi canal de muchos de mis vídeos que ya la verdad es que los tutoriales están muy anticuados pues hay una gran comunidad hay muchísimos comentarios unos se contestan de unos a otros yo no me puedo meter a responder ya casi ni la mitad de comentarios porque es brutal al día no sé cuántos puedo recibir si aquí en Facebook no puedo contestar que está como más ordenado en los comentarios del YouTube menos aún vale voy a responder una última si está difícil porque vamos a buscar una última y a ver a ver esta vale de Uli de Uli Maciel hola muy buenos tus vídeos muchas gracias empecé a hacer poco con el street ya saco mis 30-40 cm pero solo saltando cajas de Bani normal no puedo ¿qué puedo hacer? saludos desde Argentina bueno un saludo y a ver saltando cajas saltas 30-40 cm que aún no llega a ser como una rueda una rueda son 55 cm más o menos si saltas eso o es por la edad porque con 14 años tampoco se puede hacer un super Bani si no es que ya eres muy alto va bastante acondicionado por eso también si eres si eres un palillo y si pues eres una persona que no eres bajita ni eres un palillo pues es técnica es práctica lo mejor es que pillas la bici muy poco tiempo a lo mejor dos veces al mes y así no se puede aprender tienes que salir cada día durante dos semanas empezar a saltar cajas quitarte el miedo después saltarte a lo mejor subirte a cajones tienes que ponerte en riesgo alguna vez porque saltando cajas ¿vale? vas a pillar altura pero claro el miedo no te lo saca cuando te vayas a saltar una cosa un poco más alta pero que no sea caja así que tienes que quitarte un poco el miedo seguramente lo que imagino es que cuando vas a subirte un cajón debes sacar un pie o algo porque tienes miedo y lo que debes hacer es darle una vez sin miedo ponerte casco protecciones lo que sea pero te tienes que sacar el miedo una vez y ya pues a partir de ahí empezarás a mejorar mucho más el bunny y poco a poco ir poniéndote cajas más altas ir saltando más es este paso para ir mejorando el bunny y a lo mejor en seis meses ya te estás saltando 70 centímetros y bueno vamos a dejar aquí las preguntas de Inglada bueno no sé cómo le voy a titular el vídeo aún a lo mejor Inglada responde o algo así ya veré así que espero que os haya gustado este vídeo acordaros de seguirme en Facebook y bueno en todas las redes sociales estará en la descripción el link por la pantalla estará el nombre de mi página de Facebook para que me podáis hacer las preguntas comentar darle a me gusta compartir lo que queráis y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo a todos chao